Y me llama el cocinero. ¡Risita! ¿Qué? ¡Ve por la paellera! ¡Venga! Que las dos de la tarde ya están aquí. Mira el bañador. En la chancla. Todo es peinado porque no me dio tiempo o nada de ponerme la chancla y el bañador. Voy a la playa y había subido la marea. ¡Eso! ¡Eso! ¡Aquí se vio la marea y construí una paella! ¡Eso! Y la encontré porque se montaba la paellera agarrada. Entrometí entre las piedras de chipiona en el faro. Y cuando entro en el restaurante me ve, el cocinero con una paellera y a lo entro la mente paella. ¡Eso va a ver! ¡Ah, no, madre mía, donde llega el agua! ¡Llegaba el agua en el restaurante! ¡Había subido la marea! ¡Eso! ¡Hay que hacer más, que hacer más horas! ¡Con los dos sacos de arroz! ¡Ay! ¡Llama, llama para Sevilla! ¡Llama a Sevilla! ¡Que traigo un país! ¡Ahhh! ¡Estoy yo con el mañado! ¡Con el mañado con la mañada! ¡He cocinero! ¡No, vea! ¡Vaya! ¡Para Sevilla! y al último que cuando ya salió la vida entre reglas estamos llorando me cobró a 500 veces y ya no fui más me fui andando a coger los amarillos hasta hoy me mandó por la noche había bajado más el agua y por la mañana había subido cualquiera estaba ubicada en las paelleras a lo mejor está en el barco ese del petróleo en el prestigio en el prestigio y ya no trabajé más la cocina me aburrí sin la cocina no no cobré nada me dieron el dinero del bote había mucho dinero en el bote lo que me echaba y el dinero de lo que gané me cobraron 20 paelleras a 500 calabos viste lo que me llevé yo para Sevilla ay ya aburrecí la playa hay mucho raro los dos así yo no quiero arroz de sube yo no quiero arroz ni en chino vamos ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay!